En la noche de miércoles, San Eugenio logró la victoria a su tradicional rival. San Eugenio ganó 1 a 0. Javier Pato Moreira, uno de los referentes del equipo, y agradece a todos los que hacen parte de esta tan respetada institución. La victoria se la dedica a su familia y a toda la hinchada del santo. Estamos mentalizados para terminar hoy. Fue difícil. Sabíamos que no iba a ser igual al último clásico. Por la rivalidad de años, sabemos que ellos se iban a venir de otra manera hoy. Pero pudimos sacar la ventaja en detalle, que sabíamos que se iba a dar así también a la final. Por suerte se nos dio hoy. Ahora irnos con la conciencia tranquila que dejamos todo este año y el deber cumplido. Muy contento, muy agradecido a esta edad. Retomar de nuevo, volver a atar un cuadro competitivo, que aspira a seguir campeón siempre. Me siento como en mi casa acá. Y bueno, está, ahora a disfrutar y a descansar lo que queda. El trabajo que Ramón Sousa le agregó, ese plus necesario a San Eugenio siendo más agresivo futbolísticamente. Sí, la verdad que sí. Pero está, no nos vamos a olvidar que esto acá no se dio en esta última parte, sino que es un trabajo de todo un año. Llegó Ramón ahora, ajustó unos detalles que fue lo que nos hizo cambiar la manera de jugar. Pero el plantel firmado, obviamente por los dirigentes y el PECA que tuvo técnico anteriormente, el flaco hizo funcionar las piezas cuando agarró. Y hoy es el resultado de este trabajo. Muchísimas gracias, Pato, a festejar. Bueno, muchas gracias. Y a la zorra, quiero dedicarlo, triunfo a mi familia también, que siempre me hace el aguante, la patrona, con los gurises más que nada. Yo día de partido, hasta el día anterior, me enfoco solo en el partido nomás, ella se hace cargo los gurises. Los gurises también entienden. Entonces quería dedicar esto a mis señores y a mis hijos.